Se pueden hacer blusas, mantelería, bufandas, gorras, chales, vestidos, faldas, lo que la gente quiera hacer. Hay cosas que las puedes hacer en un día, hay cosas que llevan varios días, semanas, dependiendo del trabajo que tú quieras hacer. Sí, estamos tejiendo varias manualidades. Sí, pues ahorita están en blusas, vamos a empezar un mantel también, caminos de mesa. Y han hecho gorras en tiempo de frío, bufandas, zapatos en tiempo de frío. Estamos los martes de 9 a 12. Sí, cada quien trae su material según la prenda que ellos quieran.